LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES El poder de la escucha De nuevo, el poder de la escucha Quedaros en ese concepto Hoy aprenderemos mucho sobre eso Algo que se hace poco Se hace menos de lo que pensamos Porque vivimos del multitasking Estamos ahí con 70.000 cosas a la vez Y a veces lo hacemos hasta sin querer Y eso es una falta de respeto que no veas David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye Esto son filtros, nada de que sea más joven Bueno, a ver Que Zoom tampoco hace maravillas No, no, que se te ve estupendo Claro que sí Oye, antes de dar la bienvenida A nuestro invitado A ver, vamos a preparar A la audiencia Para que escuche ¿Cuál es el reto líder de esta semana, David? Pues vamos a por él Antes quería daros las gracias Sobre todo a los que estáis al otro lado Cada vez sois más los que me estáis escribiendo Ya tenemos Cada reto líder lo están siguiendo Más de 10.000 personas Y esto es fantástico Qué maravilla Bueno, sobre todo lo importante es que sea útil Esas pequeñas ideas Que nos hagan pensar cada semana Y nos hagan Como decía la semana pasada Mejores líderes Pero sobre todo Mejores personas Y mira, hoy vamos a coger a alguien Que genera polémica a veces Pero no se puede negar Que ha sido Si no el mejor Uno de los mejores de la historia En su profesión En este caso el baloncesto Como es Michael Jordan Y a Michael Jordan una vez le preguntaron ¿Cuál era el secreto de su éxito? ¿Por qué se había convertido En su momento en el mejor del mundo? Y lo que él contestó Es que no competía contra nadie Sino que competía Contra lo que él podía llegar a ser Y esto es el reto líder de esta semana Debemos de preguntarnos ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Cuál es nuestro potencial? Porque si somos capaces de dibujarlo Seguro que podremos acercarnos Hacia allí Así que es una semana de reflexión Y de hacernos la pregunta ¿Hasta dónde podemos llegar? Oye, qué maravilla Y de paso Aunque Netflix no nos pague nada Pero oye Veros The Last Dance Que no sé si está en esa plataforma ahora Pero sí que la verdad es que Da un punto de vista De un genio en su materia En su oficio En su disciplina Como fue Michael Jordan The Last Dance La verdad es que vale mucho la pena Y entenderéis el porqué De este reto líder La verdad es que menudo extraterrestre Y dicho con el mejor sentido de la palabra Ahora sí Eugenio Ibarzabal ¿Cómo estás? Bienvenido Estupendamente estar con vosotros Qué maravilla Oye Has ahí plasmado una historia personal Para aprender a sacar el máximo partido De tus conversaciones Oye, qué maravilla El poder de la escucha Qué importante Qué interesante Y qué necesario un libro Como el que nos presentas Pero antes de empezar Y de ir un poquito Y entrar en materia Que es para ti un lunes Eugenio Pues mira Un lunes es El comienzo De un poco de todo De lo que puede ser todo De lo que puede ser nuevo Y mira A mí me ayudó mucho El preparar Los domingos a la noche Me ponía mis cascos Me preparaba Miraba mis agendas Y organizaba Pues qué era Importante Qué no era Importante Y me organizaba Los domingos para la noche Y los lunes Empezaba Muy pronto Muy pronto Y era el comienzo De un montón de posibilidades Porque yo he creído Siempre en una teoría Que Llamaba del boomerang Es Tú lanzas cosas Tú lanzas cosas Y de esas Algunas no saldrán Otras te las quitarán Otros Con otras Nunca sabrás Lo que ha pasado Pero de todas ellas Seguro Que 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 salen cosas Y esa es un poco Mi experiencia Cantidad de cosas Que a mí finalmente Me han salido He tenido la impresión De Bueno y esto ¿Cómo empezó? Pues empezó mucho antes Y a veces empezó Por una entrevista Empezó por un contacto Empezó por una idea Empezó por una llamada Y eso Estas ideas Las plasmaba Los domingos Por la noche Y yo los lunes Lanzaba Y entonces Luego ha pasado Lo que ha pasado No, desde luego Han pasado muchas cosas Porque hoy estamos hablando Con alguien que es economista Que se dedicó Durante 12 años Al periodismo 4 a la política 2 a hacer televisión Y 25 a la consultoría Así que no te has aburrido Esas son las cosas Como son además Has escrito varios libros De entrevistas Biografías Y novelas Así que oye Menudos lunes Menudos martes Menudos miércoles Y menudas semanas También en general Las de Eugenio Barzaval Un invitado Que como decíamos Sin duda Es alguien de quien Tomar buena nota Gracias a su Extraordinaria experiencia David ¿Por dónde empezamos? Bueno Pues como siempre Eugenio Nos gusta conocer La trayectoria Personal y profesional Así que nos gustaría Un poco Que nos hables De tus inicios O tú naces en San Sebastián Cuéntanos un poco En qué entorno Cómo fue Esos primeros años Tuyos Y también Qué te lleva A estudiar Economía Y luego a dedicarte Al periodismo Es decir Hacer ese Ese cambio Ese movimiento profesional Que no sé si Los compaginabas Pero bueno Cuéntanos esos primeros años Y también Cómo era tu familia Cómo te educaron Y qué valores Te insistieron Que tenías que desarrollar Bueno Contestando por pasos La primera La elección de económicas Fue un error Es decir Era Ese tipo de cosas Que venía ya Un poco de antes Yo era clásicamente Una persona de letras Y entonces No había hecho En el bachiller Por letras Había hecho por ciencias Pero las ciencias No me terminaban De encajar Y entonces Esas cosas que se dicen Hay que hacer algo práctico Y entonces Estaba un poco en la mitad Y entonces Elegí económicas Sin las ideas Muy claras Y me vino muy bien Terminé la carrera Y me vino muy bien Empezar en económicas Y empezar en un banco A trabajar Y me vino Para darme cuenta De que aquello No me interesaba Y entonces Empezaron los cambios Y siempre Bueno Realmente Pues los cambios Han sido constantes Y me ha pasado una cosa O si puede ser Mido O puede interesarle a alguien Que era economista Y entonces A mí me ha dado cuenta Lo que me apetecía Es un poco El periodismo ¿De acuerdo? Y entonces Pensé Bueno Entonces me lanzo Al periodismo Pero entonces En aquel mundo Cuando yo salteé Al periodismo La gente se me puso Del sector en contra Porque entonces El título era muy importante Y entonces ¿Tú quién eres? ¿Cómo te has atrevido Aquí A dar el salto Y decir Yo daba el salto Y los otros Se sentían asaltados ¿No? Pero eso Me pasó luego Mucho más Porque luego Resulta que Cuando salto a la política Pues era Cuando era Ahora es muy normal Que un periodista Salte a la política Pero entonces No lo era Y la cuestión Fue otra vez Lo mismo Este es un periodista Que pinta aquí De alguna manera De la ejecución Pero luego pasó Lo mismo En la televisión Y en la televisión Lo entiendo Porque era Claro Realmente había estado En política Y entonces Era un hombre Que salta a la televisión Y tenía pues Una imagen determinada ¿No? Entonces recuerdo Una conversación Y la cara Que me puso El realizador ¿No? Lo que aquí No me tenía Ninguna simpatía Y así A sucesivamente Algo De ahí A la consultoría Lo mismo Lo mismo Entonces era alguien Que tenía una imagen Que la conocí Lo que era tal Y este se está aprovechando Para hacer consultoría Pero este ¿Qué tiene? Y esto ha pasado Más sucesivamente Y lo más gracioso De todo Es que al final Hace poco Los últimos libros Que he hecho He hecho biografías Y he hecho autobiografías Y biografías Que me interesan mucho Y entonces el comentario De algunos historiadores Ha sido Pero este No es historiador Y entonces Para mí Ha sido una especie Como de constante ¿No? Esa sensación De estar un poco Cambiando Y es como El mundo va por detrás Esa sensación El mundo va por detrás Te rechaza Y hay un momento determinado En que te Te acepta Y cuando te acepta Es como Estás pensando Yo me lanzaba Muchas cosas Entre otras cosas Porque siempre Trabajaba en contextos Muy pequeños Y tenía O me lanzo Con cosas nuevas O me van a atrapar Y entonces Era como si el mundo Estaba un poco Por detrás Mío Y esa sensación La he tenido Constantemente Y ahora también Supongo que habrá Más cambios ¿Y cómo gestionabas? Porque claro Hay el famoso Síndrome del impostor Oye estoy aquí Haciendo de periodista Pero yo soy economista Luego Político Y venías Pues del periodismo Ese famoso Síndrome del impostor ¿Cómo lo has superado? Mira Yo más que el impostor Era la del outsider Yo siempre me he sentido Un outsider Fuera de ¿De acuerdo? Y entonces Era como si dijéramos Tenía que aprender Y entonces La única manera Que yo sabía De aprender Era escuchar Y sin darme cuenta Yo me he dedicado A escuchar Y entonces A atrapar Todo Lo que yo podía Y voy a poner Un ejemplo Que era para mí Uno de los más claros ¿No? Conciente consultor Pues he trabajado Con casi todos los sectores Salvo En salud Ese me he tocado Pero por ejemplo He tocado un mundo Que era de justicia Y te puedes imaginar David Trabajando en justicia Entras Y no tenías Yo absolutamente Ni idea Y se supone Que tratabas De mejorar Una organización Como es Una pequeña Oficina judicial ¿De acuerdo? Que entonces Yo era pequeña Y en las 9-10 Luego Fue la transformación Que precisamente Hice un video Con ya A unas 100 Oficinas A unas 10 oficinas Que se juntan Todo eso me tocó a mí Pero claro Yo no sabía nada Entonces ¿Cómo lo haces? Escucha Y cómo escuchas Para mí me ha funcionado El 1 a 1 El 1 a 1 funciona Porque luego Cuando estamos en grupo Es como si hacemos teatro Pero si tú has ido antes O en el 1 a 1 Les has escuchado Has cogido Sus palabras Sus frases Sus historias Sus jergas Hasta cierto punto Las jergas son peligrosísimas Porque a mí lo que me hacían Es lanzarme jerga Todos los hostiles Para que yo me encontrara Totalmente ahogado Y yo no pudiera responder Yo me encontraba Como de los chipirones Que te lanzan tinta Yo necesitaba tener algo cubierto Para que la tinta No me Porque no me dejaba ver Y entonces Eso lo que hacía Es que cuando entraba En un sitio nuevo Pues era como si En la reunión Pues finalmente Hacía como que sabía Es decir Había escuchado trucos Había escuchado historias Porque como todos sabéis Porque como todos sabemos Porque cuántos y no sé qué Y parecía que sabía Y así poco a poco He ido entrando Y por eso Cuando digo este libro Con el tema de la escucha Además Quien me animó Fue mi mujer Y entonces Era una sensación De decir A mí me ha ayudado un montón A mí ha sido Mi manera Yo entiendo también Que para otros No lo sea Porque cada uno Una de las cosas importantes Es que cada uno Aprende de maneras diferentes Conforme dice Pero Si te apetece O si crees A mí me parece Que esto es una Lejos de ser un problema O sea Esto puede ser una Una puerta Que se te abre Claro Y sobre todo Lo que tú dices En varias ocasiones Que todos queremos Que nos escuchen Te explicabas esto En el ejemplo De subir al tren Y que una persona Te cuente las confidencias Porque piensa Que al final Bueno pues Tiene ganas De que le escuches Y siente confianza En ti Y todos De alguna forma Queremos que nos escuchen Esto es Es decir Simplemente Seducir O sea Muchas veces Cuando decimos Como Que a gusto Estoy contigo Que a gusto Que a gusto Como nos entendemos Tú y yo Y me ha pasado Muchísimas veces Pero si yo no he dicho Quien ha hablado Ha sido la otra persona Y simplemente Por ese hecho Se ha encontrado Súper cómoda Y adelante Entonces A partir de ahí Puede pasar Cualquier cosa Y esa es una idea Para mí Como muy importante Cállate Y trabaja Ese Creo Que Digo trabajar Porque no es tampoco Simplemente Un tema de Alguien me dice No pero tendrás curiosidad Eugenio Una curiosidad Como te he explicado Antes David Obligada Yo he tenido necesidad De aprender Y en consecuencia La escucha era eso ¿De acuerdo? No es que Me guste escuchar Conforme a mí Lo que me gusta Es caminar Lo que me gusta Es comer bien Lo que me gusta Es muchísimas cosas Pero yo no diría Que escuchar Me gusta ¿Comprendes? ¿De acuerdo? Pero es como si dijéramos Wow Las posibilidades Que este mundo da Es espectacular No es solamente Un tema de voluntad También un poco De técnica Y de Bueno yo creo que a ti También te gusta Conectar con las personas Al final Toda tu trayectoria Va de Justamente De conectar De comunicar De mejorar El mundo Hay un tema Que tú hablas Que dices Que ahora mismo No se fomenta La disciplina Y lo ves como Algo fundamental Y no sé Si fue En tu familia Uno de los valores Importantes Claro también Hace unos años Hemos evolucionado Mucho en el país Desde entonces Y no sé Y la forma de educar Ha cambiado ¿Tú qué importancia Le das a la disciplina? ¿Cómo la has usado tú Como padre? Como Con tu familia Y cómo crees Que deberíamos Un poco Poner en valor Este Este concepto Mira La disciplina Es muy importante Y muchas veces Para analizar Algunos valores Y algunas expresiones Pues Creo que la literatura Viene bien Y la historia Del pensamiento Viene bien Y entonces Digámoslo claro Toda la vida La disciplina Ha sido una cosa buena Y toda la vida La indisciplina Ha sido una cosa mala Luego por tanto Dirán lo que les dé la gana Pero Un poco de respeto De acuerdo O sea que Eso es importante Esta sensación De Orden El orden Siempre ha sido Una cosa buena Y el desorden Ha sido una cosa mala Por lo tanto Yo creo que Esas cosas Hay que tenerlas en cuenta Y en mi casa El tema del orden Era importante Sin duda Y se podía discutir Del orden de entonces Y el orden de ahora Pero El valor que yo recuerdo Que a mí más Me inculcaro No sé si a veces Para bien o para mal Es Mira ya no No sé si Ya no estará de moda Pero hay una parábola Que es la parábola De los talentos De acuerdo Y entonces los talentos Es Hay un momento determinado En que Viene el señor De la finca Y le han Viene A los trabajadores Y le dice ¿Qué has hecho Con los talentos Que yo te di? Te di Cuatro Y entonces el otro Le dice Tranquilo Me diste cuatro Y aquí tienes No solamente los que me diste Sino otros cuatro Y luego viene otro Dos Y otros dos Y luego viene uno Y dice Me diste uno Y te entrego el qué Entonces le dice Siervo Infiel Tal, tal, tal Vete al infierno No sé cuántos Y esa parábola De los talentos A mí sí que me marcó Es decir Si te han dado Unas posibilidades Si te han dado Unos talentos Si te han dado Unas potencialidades Demonios Tenemos la obligación De sacarles chispas Sacarles jugo Puedo decir que Felizmente No me dieron Demasiados talentos Porque realmente La parábola Es terrible Porque no es que Tengas que entregar El talento Sino que lo tienes Que entregar doblado Con lo cual Realmente Menos mal Porque no me dieron Cuatro Yo creo que habré sido Los de uno O los de dos Y entonces Me ha resultado Un poco más fácil Pero esa parábola Sí que me ha quedado Marcada Entonces voy a decir Una cosa Que te va a sorprender A mí me gusta trabajar Y yo creo que Algo me viene de ahí Hay Con esto Me gusta trabajar Alguien me dijo Una vez Y aquel también Me marcó Me dijo Mira Eugenio Déjate Cuando estaba trabajando En organizaciones Y no tenía más que líos Porque yo lo único Que me he dedicado Es a gestionar líos Y uno me decía Eugenio Olvídate La gente se divide En dos tipos A los que les gusta trabajar Y a los que no les gusta trabajar Entonces Olvídalo Eso es así Entonces Lo que hay que hacer es Básate en los que les gusta trabajar Apóyate en ellos Y tira para ti Y los demás Pues mira Que aguanten consigo mismos Y que creen El menor problema posible Y yo creo que eso es verdad Efectivamente Oye pues No, no Es muy Muy interesante Y nos quedamos con esta idea Yo creo que los que estamos El lunes inspiradores Somos de los que nos gusta Hacer cosas Como se decía Oye Y la La carrera política Claro Tú pasas a la política Teniendo una posición ya Bueno Antes has sido empresario De la comunicación Montas tu propia revista ¿Verdad? Tu propio medio de comunicación Cuéntanos este proceso Del cambio de la política Porque también Eran unos años Muy complejos ¿No? Para animarse A meter a la política O al revés A lo mejor decías Oye Hace falta gente Que busque conciliar Y que busque Pues Caminos comunes Mira Yo me metí a la política Porque aquello era un lío Así de claro Es decir Yo venía también Me he contado Pero lógicamente Cuando Estoy Estudio entre el 68 Y 73 La carrera Y anteriormente Pues yo había estado ya En política Era una persona Que las ideas No eran precisamente Las franquistas Y yo ya estaba Mechido en líos Con lo cual De alguna manera Pues tenía esa Cierta vocación Entonces surgió la posibilidad En el 83 Me parece que fue De entrar en política Y entonces fue Un cargo Y un cargo técnico Dentro de Dentro del gobierno Y luego finalmente fue La secretaria general Y la portavoz Del gobierno vasco En un momento Muy desagradable Muy desagradable Porque ocurrieron No solamente Los problemas tan terribles Que En el país vasco Sino que además El partido El partido De la gente Se extiende Y una sensación De enemigos Internos Con los cuales Era como si te daban Golpes Desde fuera Y desde dentro Pero Entonces diría Cuando te dicen ¿Cómo lo pasaste? Pues lo pasé muy mal Y sin embargo Aprendí Yo me alegro De haber unido Haber estado Y me costó mucho Esos 10 años Del periodismo Y la política Me costó mucho Los tenía ahí metidos Esos 10 años 77 87 Y hace no demasiado tiempo Hace 6 años Escribí una teorografía Y me vino muy bien Simplemente Tenía mucho miedo A enfrentarme Qué pasó Cómo pasó Cómo estuve Qué no estuve Y me vino muy bien Para distanciarme Y para tomar perspectiva Pero La verdad Yo no soy doctor Pero aquello Fue un doctorado Para mí En personas En gestión Aprendí Mucho Ahora Tuve una suerte También Salí muy pronto Porque salí Con 35 años 35 Entonces En ese momento Pues yo también Me di cuenta Bueno ya está Esto ya me lo sé Y otra cosa Y en ese sentido Yo lo que creo Es que eso No se puede hacer Salir Pues a los 55 años Porque realmente Qué haces Cómo te dan Yo en ese sentido Me considero Una persona Muy afortunada Claro es que Tu caso No es común Es decir que Por lo menos ahora Desde la perspectiva actual Han pasado Pues 30 años Pero La perspectiva actual Alguien que está en la política Y salga muy joven Y se desvincula No es normal Si nos parece que tenemos Que perpetuarnos En el puesto Y yo creo que esto sería Muy sano Que tuviéramos Casi casi Una vida política Determinada Y limitada No sé Qué piensas tú Sí Porque además Uno tiene la impresión De que uno Da lo que da Y entonces Es como si Estás en un sitio Lo das A tope Te entregas A tope Y ya lo sabes Es una frase Que para mí Es importante Hay un momento En que ya estoy Ya me lo sé Pero tampoco Tengo muchas más cosas Y no me ha apetecido Nunca repetir No me ha apetecido Me aburro Repitir Y entonces Es otra cosa Y madre me solía decir eso Siempre estás con el cambio Siempre estás cambiándole Es un culo inquieto Pero lo decía En un sentido peyorativo No le gustaba ¿Por qué? Pues que a los padres Lo que nos gusta Es que nuestras hijas Tengan seguridad Entonces evidentemente Le hubiera gustado Otro tipo de cosas Pero bueno Fue así Y es algo así Y otra cosa Que me ha ayudado mucho Es cambiar de lugares He vivido Bastantes sitios Y entonces He cambiado muchas veces Y a mí eso Es como si empiece Una nueva vida Empiece una nueva vida Entras en otro sitio No conoces En algunos No conoces a nadie Pues cómo empiezas Y qué pasa Y te transformas Y tú dejas de ser El anterior Porque el anterior En ese otro sitio No le interesa a nadie O sea A nadie Lo que tú has sido Ni nada O el apellido tuyo No significa nada O tu historia anterior Nada Y entonces es como Si empiezas de cero Es como si te has quitado todo Y a ver cómo A ver qué pasa Y entonces Eso te obliga Otra vez a escuchar A ponerte en la piel Del otro Y entonces Y una de las cosas Es que te viene muy bien También para Quitar tu ego ¿No? Te humillas En el mejor En el mejor Uno es más humilde El mejor sentido De la expresión Yo he sido Yo he sido Yo he sido ¿Y qué? Eso no significa Absolutamente nada Nada es ¿Qué puede ser? ¿Qué eres? ¿Y qué puede ser? ¿Por dónde van los tiempos? Y una focalización Absoluta En el presente Eso es lo No existe más que el presente ¿Hacia dónde vas? Sí que tienes un sentido Por aquí Sí, por aquí No, sí que puede jugar La experiencia anterior Sí, sí Pero todo eso Se hace en el presente Y otra idea fundamental Es No importa lo que logres Es decir El objetivo No, no, no Lo es el proceso No es subir El Everest Es la subida Al Everest Todos los que He hablado con bastantes He tenido mucha relación Con escaladores Y todo el mundo Te dice lo mismo Subes, lo ves Y estás deseando bajar No es el placer Sino la subida Lo que luchas Y el follón Que tienes ahí Exacto El camino Es lo importante No tanto El destino Que está muy bien Pero lo disfrutas esto Cinco minutos Si el camino Ha sido Un infierno No lo has disfrutado Y luego llegas Pues tampoco vale Tampoco vale tanto A mí me interesa Oye, de todos estos cambios Que has comentado De residencia Profesionales ¿Cuál te ha costado más? ¿Hay alguno que digas Oye, este ha sido más difícil Y del que hayas aprendido más? Me costó Pero luego aprendí mucho De aprender a hablar Yo hablaba muy mal Y además me habían dicho siempre En casa Y en el colegio Y que mal hablas No sabes hablar No sabes hablar No sabes hablar Y yo necesitaba hablar Porque además Me tocó dar la cara Estaba en televisión Siempre incómodo Luego estando Como portavoz Siempre incómodo Sufriendo Y entonces me he dado cuenta Para la consultoría Necesitaba hablar Y yo entonces Me fui Me marché Estoy viviendo En Estados Unidos Un tiempo Y una de las cosas Que venía Y me da una envidia Sana Maravillosa Era Gente Grandes oradores ¿Cómo lo hacían? ¿Qué bien lo hacían? A diferencia Muchas veces De lo que hay aquí Que no hay tantos Buenos oradores Gente que lee Sus cursos Y gente muy pobre Una sensación de monotonía Y ver Y entonces Encerré Estaba yo Estando allí Y entonces Empecé a imaginar Dándome seminarios Dando talleres Y entonces Yo me encerraba Y entonces Me ponía unos cascos Me ponía música Una música Que para mí Me inspiraba mucho Y entonces Me imaginaba El seminario Me imaginaba Dando talleres Y me imaginaba Gente aburrida Gente que bostezaba Y me veía yo Pues dominando Esa sensación ¿No? Porque no hay nada peor O gente que se marchaba En un momento determinado Entonces tú El impacto que tú tienes El que en ti tiene ¿No? O gente que de alguna manera Se enfrenta contigo O te dice cualquier cosa Entonces Esos sentimientos Y esa sensación Y terminé hablando Y me ha funcionado Muy bien Muy bien Y una de las cosas Que me encantaría Que me he hecho Es ayudar a hablar Hablar No se trata de grandes oradores Sino de cómo hacerlo Cosas relativamente sencillas Pero darle esa vuelta ¿No? Darle esa vuelta Y a mí eso fue Estoy Cuando me dices Me ha costado Aquello por lo menos me costó Pero luego ha funcionado ¿No? Me estoy viendo en la cama Tumbado con los cascos Imaginando Pasan horas Imaginando talleres Eso Bueno Que luego los has podido Los has podido dar ¿No? En el mundo mundial Y conferencias Charlas Y luego pues Esto ¿No? Una cantidad de libros Tremendo A mí hay una cosa Que hablabas antes De política Claro Tú has tenido Como diferentes Vidas profesionales Radio Prensa Televisión Consultoría Política ¿Dónde ¿Dónde has hecho Más amigos? Porque Hablábamos antes De política ¿No? Decías Oye yo Esta frase famosa En la vida tienes Amigos Enemigos Y compañeros de partido ¿Ha sido en política Donde has hecho Más amigos? ¿Ha sido En el entorno Profesional Digamos De consultoría Cuéntanos Donde Donde has conectado Más Bueno Me suele gustar Improvisar Y Me haces una pregunta Que tendría que pensarla Un poco más Pero Vamos a ver Claro Como he estado en consultoría 25 años Lógicamente Y me ha tocado Tantos sectores Conforme Pues he conocido Un montón de gente Entonces Yo diría que En términos cuantitativos Desde luego Ha sido La consultoría ¿No? Otra cosa Que diría Es que Me llama la atención Gente Que fue muy hostil Conmigo En algunos momentos Determinados Y aparentemente Dios Me ha dicho Ha pasado el tiempo Y he notado Que se ha retomado Y he observado Que había un respeto Y entonces Aquella persona Tan extraña O tan hostil Conmigo Repito ¿Qué ha pasado? No lo era tanto ¿Qué ha pasado? Entonces han vuelto A veces No he querido Y tampoco he querido Ahondar En esa sensación ¿No? De por qué Estabas tú en contra O por qué Te pusiste así O por qué Me dijiste aquello No He tratado un poco De ya está Estamos donde estamos Y tiramos para Algo nuevo empieza ¿De acuerdo? Porque lo de atrás Era como si Que no nos va a hacer bien Y no nos va a servir Para nada Hay gente que dice No hay que saber Las causas del enfado Para luego Resolver el enfado No, no A veces A veces Las causas No hacen más Que volver atrás Y otra vez Estropearlo más Conforme Entonces siempre se dice Y luego El tema de las amistades Hay gente que te dice Nada mío Ya verás En la vida Al final Cuando acabes Amigos de verdad Me pueden contar Con los dedos De una mano Pues no es mi caso No es mi caso Yo creo sinceramente Que tengo muchos amigos Yo ya sé que son amigos En circunstancias diferentes Conforme O sea No son amigos De lo mismo O para lo mismo Lo que sea Pero sí tengo En cantidad de gente En las que confío Para unos Para una cosa Para otros Para otra ¿De acuerdo? Pero no sé En la última etapa Que a mí me gusta mucho caminar Pues estoy haciendo amigos Simplemente con gente Que le gusta caminar ¿De acuerdo? Claro Un amigo que le gusta caminar Y si encima le gusta comer bien Y encima es una persona culta Esto es un placer maravilloso ¿De acuerdo? Naturalmente Igual resulta que no tengo Una conversación Sobre filosofía O una conversación Sobre política O no sabe nada De la última historia Con el Boris Johnson Me da exactamente Pero sabe de montes Y te lleva Y te tal O sabe de plantas Y yo no tengo ni idea de plantas Y aprendo Entonces La amistad es para Esa es una otra No sé Te cuento esto Porque es otra Otra manera De ver las cosas Seguramente Claro Y es una evolución También natural De la vida Que vamos también En función de nuestra circunstancia Conociendo a distintas personas Lo bueno Es poder crear Esas relaciones Que como tú decías Parten de la escucha Al final No es saber escuchar Tú también insistes mucho En que vale No sabemos escuchar Pero tampoco sabemos comunicarnos Y esto Tanto en el entorno profesional Como personal Nos acaba afectando Porque afecta nuestras relaciones Ahí Nos puedes compartir Algún consejo De tus libros Que evidentemente Luego Animamos a todos A leerlos Pero por lo menos Alguna idea Que digas Oye esto Me parece importante Y que tenéis que tener en cuenta Hay una idea Que para mí es fundamental Porque En el tema de la escucha No a mí Todo el mundo No a mí me conviene No ya me convendría Que bien me vendría Tal, 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 tal Vale Luego pasa Solamente una idea Una idea Las horas Que hemos perdido En reuniones En las que no escucha nadie Las horas Que hemos perdido Con personas En las cuales Se nos ha pasado No la hemos escuchado Y Con las oportunidades Que hemos tenido Y que hemos desperdiciado Y Aunque solo sea En términos humanos Eso es valiosísimo Pero en términos Aunque solo sea económico Los miles De millones De euros Que vale Ese tiempo Por lo menos Me gustaría Llamar la atención De eso Hay muchas maneras De entrenarse Ese tema Del tema De la escucha Pero Esta vertiente No se suele Explicar Totalmente de acuerdo Luego yo añadiría Por ejemplo A veces que Coincides Con alguien Pero estás En un entorno Profesional Y no tienes El tiempo Ni el momento Para preguntarle A la persona Como está Como se encuentra A veces Que me ocurre Alguna videoconferencia Joder Es que he estado Con esta persona 30 minutos En una reunión Y no hemos podido Ni interactuar Un segundo Y lo veo Como una pena De ostras Al menos Saber cómo está La persona O qué le está pasando Mira Por lo menos Mira El detalle Que has tenido David Es decir De qué familia Vienes O qué pasó Qué valores Te comentaron En tu familia Es una manera De empezar Una historia Diferente ¿De acuerdo? Porque Pues sí La trayectoria Profesional La no sé qué La no sé cuántos En qué sitio Los libros Vale Todo eso Lo tienes En un cliché Pero No está Por ejemplo Oye ¿Qué te dijo tu madre? ¿Qué pasó con tus padres? ¿Qué resulta? ¿Qué valores? A mí me parece De ahí empieza Una conversación Y tú De hecho Lo has hecho O sea que Realmente Ahí estás Hoy voy a poder Dormir tranquilo Porque Si Eugenio Me dice Que yo He comenzado Bien una conversación Ya oye Esta semana Voy a estar feliz Porque hombre Tú eres un maestro Te das cuenta Que es verdad Es decir Te habrá pasado Esas preguntas Es una pregunta Que anima Es una pregunta Que abre Nuevas expectativas ¿No? Y te sorprende Te sorprenderás Cuando hables Nuevas expectativas Cuando la otra persona Hace un silencio Y empieza a pensarlo Porque Normalmente Venimos con un rollo Determinado Venimos con un discurso Determinado Pero Esa pregunta Que tú haces Como algunas otras Rompen ese esquema ¿De acuerdo? Y te hace pensar Y te hace empezar De una manera nueva Entonces es Como si dijéramos De repente Apareces tú En la conversación Y rompes el escenario Que quizá La misma persona Se había acostumbrado Y le haces un favor Porque Muchas veces Las entrevistas Son todas iguales Entonces Te apetece Esta entrevista Fue fresca Me preguntó Otra cosa Me hizo pensar Me llamó la atención Eso que dijiste Y ahí empieza Con David Fantástico Porque además Tú tienes una anécdota De una entrevista Que explicas En una charla Como a un entrevistado A alguien mayor Que tú Le consigues Cambiar el guión A través de Primero haciendo Preguntas Quizá muy básicas Muy sencillas Pero Escuchando Repitiendo lo que dice Conectando puntos La persona Acaba confiando en ti Y es verdad Que al final Ahí es donde creas Una conexión Más auténtica Porque si no Al final Es un guión Prácticamente estudiado El valor fundamental Es Cómo Generas Confianza Ese es el tema Todo va a eso Generar Confianza Para que la otra persona Confíe en ti Y te cuente Lo que sea ¿De acuerdo? Pero eso es a lo que tú ibas Yo quiero saber Lo que hay detrás Realmente de David Qué es lo que le mueve Cuáles son sus Sus historias fundamentales Cuáles son sus valores Y quiero atraparlo De alguna manera Conforme Entonces tengo que Generar confianza Tengo que abrirlo Al personaje Conforme Entonces Eso es lo fundamental También diría una cosa Que esto Que es una técnica Tal y como Aparece en el libro Dios Te digo con franqueza Es una técnica Muy poderosa Muy poderosa Se puede utilizar Para lo bueno Y para lo mal Y entonces Realmente La persona que Genera confianza Y luego Traiciona Esa confianza Me parece Que merece El peor De los castigos El peor De los castigos Sin duda Además Yo creo que esta confianza Es difícil de impostar No tiene que ser Algo auténtico Aunque haya expertos Pero ya son casos Igual hasta clínicos Pero bueno Nos quedamos Nos quedamos Con todas estas ideas El libro que acabas De lanzar El marido De la inglesa Que vivía En la casa Del danés Os animamos A todos A leerlos Nos quedamos Eugenio Ya sin tiempo Nos queda La última pregunta Y es saber A ti Quién O que te inspira Pues mira Más que un personaje U otro A mí me inspira Un tipo de música Música Que me hace bien Música Que saca Lo mejor de mí Y me llama la atención Porque Es una música Es música country Fundamentalmente Country music Pero básicamente Es una música Que a veces Las letras Son bastante tristes Pero En el fondo Es algo así Como decir Estoy mal Lo estoy pasando mal Pero yo voy a salir De eso Y no sé Cómo lo hace Pero Esa música Saca Lo mejor De mí Lo mejor De mí Esa energía Es como Yo tenía la pila Descargada Y resulta Que me carga La pila Me convierto En una batería Cargada Y eso Diría Eso es por lo menos Algo Que me Otra cosa Que me anima Que me inspira Enormemente Son los paisajes Cuando estoy caminando Y estoy en el monte A mí esa sensación De no tener límites Y de Deber Estar paseando Y estar viendo nubes Y estar viendo paisajes Y estar viendo el mar Y estar viendo lo que sea Es como si te abre Un montón de posibilidades Y eso a mí me inspira Fantástico Pues nos quedamos Con sus recomendaciones No me esperaba yo Que te gustase La música country Pero bueno Es una Es una fantástica Recomendación Edu Yo no sé Si tú eres mucho De country Eres más de rock Hombre A ver Hay una banda Que a mí Me fascina Absolutamente Y que tiene Tiene ahí Tiene ahí Influencias De la música country Música histórica Por otro lado Como son En este caso Los Creedence Creed Water Revival Que a mí Concretamente Son la banda sonora De casi De mi existencia A mí también Me motiva mucho En ese detalle También estoy de acuerdo Con Eugenio A mí Unas buenas canciones Me cambian el ánimo Puedo estar muy Muy por debajo Que unas buenas canciones La verdad Es que me dan Ese toque de energía Y luego también Lo de Las vistas A mí eso también Ver las vistas Unas vistas De unas viñas Unas vistas De unos De unos campos De unos llanos Oye De verdad Y no lo digo en broma Y eso que lo comparto Con Eugenio A mí eso me genera Una dosis Hasta incluso De una apertura de mente Que me permite Pues oye Intentar seguir siendo Todo lo creativo posible En mi trabajo Así que oye Fantástico ese detalle Algo que os invitamos A todos los que nos escuchéis Oye Ponerle banda sonora A vuestro día a día Que es una maravilla Y que va para Absolutamente Cualquier estado de ánimo A ver Oye Aquí la cuestión es Ser alegres Pero sobre todo Inspirados Así que nos podemos inspirar Con la música Que a cada uno le guste más A ti no te voy a preguntar Por gustos musicales David Absoluto fan De Jarabe de Palo Y de Pau Donés Evidentemente ya Que ha pasado La historia de la música Dicho esto Eugenio Ibarzabal Ha sido un auténtico placer Muchísimas gracias Por acompañarnos Y de nuevo Yo también me sumo A recomendar tu libro El marido de la inglesa Que vivía en la casa del danés Una historia sobre El poder De la escucha Muchísimas gracias Eugenio Por acompañarnos A vosotros Ha sido Realmente un placer A ti David Y David Que les decimos A las inspiradas E inspirados En esta semana Que empieza Muchas gracias Por formar parte De esta comunidad Fantástica De ser inspiradores E inspiradoras Recordar lo que decía Michael Jordan Con el reto líder De esta semana No competáis Contra nadie Competir con lo que Podríais llegar a ser Y como siempre Salir a la calle Disfrutar Y ser muy felices Feliz semana a todos Suscríbete a nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta De iVoox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Lunes Inspirador